En el sosiego de su biblioteca, Alcántara recuerda exilios interiores y del destierro cruel nos trae las voces de quienes no quieren habitar el olvido. Cernuda busca que sus ojos vuelvan al sur y Alberti cuenta que Roma es un peligro para caminantes. María Zambrano charla una noche entera con Alcántara. Hablan de filosofía y de razón poética. Luego se despiden desde la estación que lleva el nombre de la escritora en un tren cuyo destino es el otro lado del tiempo. Un hombre bebe mientras contempla un horizonte marino. ¿Acaso vivir no sea más que ir coleccionando recuerdos? Escribe nuestro autor después de habernos contado la historia del mundo escrita en los libros. Leamos, vivamos, brindemos. Lo único que he conseguido en mi vida es levantarme a la hora que quiero y no tener jefe. Yo era Premio Nacional de Literatura y no ambicionaba dirigir un periódico porque, entre otras cosas, ni siquiera era capaz de dirigirme a mí mismo de manera consciente. A él le debemos una de las máximas que creo que todos los escritores de periódicos, los periodistas debemos tener. Dice, yo nunca pierdo de vista al lector, ese rostro desconocido. Una vez puedo escribir un artículo sobre las gaviotas, pero no siempre. Hay que tener muy presente al destinatario. ¿Quién me va a leer y cómo? Quizás en un autobús, pero no confundo amenidad con ligereza. La sencillez no tiene que ser simple. El escritor de periódicos no puede olvidar que escribe en hojas de otoño. El primer mandamiento del articulista, creo que deberíamos anotarlo a fuego cuando intentamos escribir en periódicos, es no aburrir ni a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que ahí está el origen, la semilla de su éxito durante tantos años. No solamente no aburría, sino que sorprendía y el terminar la lectura de su columna siempre era la impresión de haber aprovechado muy bien el tiempo y a veces sorprendía una y hasta dos veces con las vueltas que daba a los argumentos y la originalidad de los enfoques de los temas que trataba cada tarde después de haberse levantado tarde y haber leído y subrayado la prensa del día. Un artículo diario es desde luego una disciplina terrible que no lo quiero ni pensar. Es una verdadera tortura porque nunca hay los suficientes temas, siempre parece que debería haberse hecho de otra manera y a él de algún modo dice que esa facilidad asombrosa y esa brillantez parecía muy natural en él, pero sin embargo de algún modo tenía un coste y aquí lo dice. Aunque un artículo puede escribirse rápido, un escritor está escribiendo siempre y ahora y en cada lectura y en cada encuentro. Don José Ortega dijo que la inteligencia es un estado de alerta y eso es también el articulismo y nunca queda satisfecho. A mí me parece que la obra de Alcántara no por ser breve y estar en las hojas de otoño de los periódicos es menor, sino mucho menos. De algún modo creo que la dedicación este año del autor del año a este periodista reivindica también el mejor periodismo en unos momentos singularmente críticos en el que estamos todos saturados de noticias falsas, de manipulaciones, de redes sociales envenenadas, llenas de mentiras y de tergiversaciones, de algoritmos perversos que no sabemos por dónde nos van a colar la trola del día, pero que están manipulando las conciencias y los votos y la realidad sobre la que estamos trabajando.